Bien, estamos en la localidad de Macamango, una de las zonas de expansión urbana de la ciudad de Quillabamba, una aparente y propicia, es una planicia muy bonita para el desarrollo de la urbanidad en la provincia de la Convención, la capital y la ciudad de Quillabamba. Al respecto, vamos a conversar con el alcalde provincial, está inspeccionando los trabajos de ensanchamiento y apertura de calles en esta importante localidad. Señor alcalde, buenos días. Bueno, antes que nada, agradecerles por esta oportunidad y expresar mi saludo a todos los televidentes. Sí, efectivamente acá estamos con los vecinos directivos de Macamango, a través de la división de mantenimiento, con Ligiero Condori, estamos haciendo la apertura de calles acá en Macamango, ¿no? Como tú sabes, Macamango es una zona de expansión urbana y obviamente tiene que tener calles amplias y que va a facilitar el tránsito, ¿no? Entonces estamos trabajando y de esta manera también para que los propietarios ya tengan claro, ¿no? Para vender sus lotes, de acuerdo al plan de desarrollo urbano. La zona es propicia para la expansión urbana y hay la disponibilidad de los vecinos. Sí, felizmente está habiendo entendimiento de los vecinos. La idea también es conectar mediante un puente hacia la zona de Pintobamba grande, ¿no? Entonces son proyectos que tenemos y felizmente hay apoyo, ¿no?, de la directiva acá en Macamango. Señor alcalde, cuando hablamos de expansión urbana, estamos hablando de una complejidad de servicios, no solo la calle y en ese sentido la municipalidad está predispuesta. Sí, tenemos que asfaltar también las calles, ya se están haciendo los estudios y lo que queremos es que Macamango sea una moderna urbe, ¿no? Prácticamente diríamos la Quillabamba nueva porque vamos a tener calles amplias y bueno, como tú sabes, en la primera gestión habíamos hecho el puente Macamango, que es una obra muy importante y esto permite, ¿no?, ya proyectarnos al futuro, ¿no? Y la conexión con Pintobamba ameritaría toda una expansión conjunta entre ambas zonas. Sí, esa es la idea, ¿no?, que Quillabamba vaya creciendo de forma ordenada, ¿no? Que Quillabamba tenga calles amplias, calles modernas y felizmente en esa parte yo agradezco, ¿no?, el apoyo de los directivos y también la municipalidad a través de la división de mantenimiento con el ingeniero Julio Condori, estamos trabajando, ¿no? Y la situación también, señor alcalde, claro, es paralela respecto, por ejemplo, al servicio eléctrico, en esto tiene que estar a la par Electro Sureste, EMAG, entre otras empresas. Sí, en cuanto al saneamiento básico también ya se está haciendo un proyecto, en realidad se necesitan muchos servicios, ¿no? Entonces, yo creo que a futuro Macamango va a ser un lugar bastante atractivo, ¿no? En ese sentido estamos trabajando y, bueno, agradecerte por la oportunidad que me has dado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Hablaremos también con el ingeniero Julio Condori. Respecto a los trabajos, se están nivelando las calles, ¿se va a conectar esta parte alta con la otra que ya se tiene aperturado en la parte baja? Así es, buenos días, mediante tu medio de comunicación, aprovechar esta oportunidad para informar de que en estos momentos nosotros venimos ejecutando con las actividades de mantenimiento de calles no pavimentadas. Hace dos semanas atrás nosotros habíamos concluido con mantenimiento de calles, con respecto a lastrado, perfilado y compactado. Pero nos ha quedado una partida que era el mantenimiento y ensanchamiento de algunas calles que estaban como peatonales. Pero a petición de las autoridades de acá del sector, en combinación con el señor alcalde, licenciado Hernán de la Torre, se ha programado ejecutar, hacer los ensanchamientos, los cortes correspondientes. Para de esa forma, en coordinación con la gerencia de desarrollo urbano, hacer las ampliaciones de calle y de tal forma ellos tengan calles adecuadas. Y de otra parte, evitar las invasiones, algunos inconvenientes cuando las calles todavía no están aperturadas, se generan. Hay unas discoordinaciones con los propietarios, pero una vez esto ya un poco clarificado, ya definido las calles, entonces ya no van a suceder los problemas. Ante todo, muy buenos días. Sí, efectivamente, uno agradecer a las personas como es Adolfo La Torre, la familia Quispe, que están cediendo las vías tal cual son, ¿no? Las 12 metros de vía, eso primero y por segundo, quisiéramos pedir todavía a las personas que todavía no están cediendo, que piensen, ¿no? Que es para el favor de toda la comunidad y eso más que todo, que respeten las vías tal cual dice desarrollo urbano, que es mínimo 12 metros. En desarrollo urbano está así. Gracias, ahora esta vía a nosotros nos favorece en todo sentido, puesto que nosotros tenemos un cuello de botella en el cuartel. En ahí tenemos un cuello de botella. Le cuento que hace menos de dos meses tuvimos un incendio acá, pero el caso de los bomberos, como es grande, ahí no pudo pasar. Entonces, ahora con esta apertura de 12 metros de esta vía, por acá normal, todo carro grande va a poder pasar. Entonces, para nosotros es un beneficio que esta vía ya se haga abierto. Y así mismo también, ya tenemos otros socios, otros comuneros que ya han cedido. Por ejemplo, lo que dice el alcalde, ¿no? La apertura, lo que va a hacer con Pinto Bamba, ya cedió, ya cedieron en esa parte. Ahora, hay otra apertura que une también con San Pedro a Toxaico. También ya cedieron ahí, solo nos falta hacer apertura también de esas vías, pero ya cedieron, ya está firmado y están respetando tal cual, ¿no? El plan de desarrollo urbano. Muchísimas gracias. La teniente gobernadora del sector de Macamango, Elizabeth Zavala, quien, claro, como autoridad, da a conocer esta disponibilidad y garantía en los trabajos que se vienen realizando conjuntamente con la Municipalidad Provincial en las labores de apertura y ensanchamiento de calles. Gracias. 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 Gracias por ver el video.